Detrás de cada victoria, de esos efímeros momentos de grandeza, existe una eterna lucha interior. Tanto sacrificio hasta llegar ahí, para ser parte de aquello que amamos. Un trabajo duro y mucho coraje. Una actitud. Llegamos al límite y demostramos un máximo control. Fluimos como el agua. Respetamos y somos respetados. Confiamos en nosotros. Perseveramos hasta alcanzar lo que queremos. Una disciplina. Y un camino que recorrer. Gracias por ver el video.